Que él pueda sentir que estoy con él, así como el resto de su gente. Hoy no se encuentra con nosotros físicamente, pero que era un chico lleno de energía, de poder lograr hacer realidad sus sueños, que era hacer música y ser reconocido como compositor, como intérprete. No hay consuelo para esto, pero su hijo se fue y dejó un legado que nosotros vamos a respetar y un legado que nosotros vamos a proteger. Una vez más, el nombre del cantante Chino Miranda se volvió tendencia en redes sociales, ya que en las últimas semanas su estado de salud ha sido toda una incógnita. Ahora, una reveladora petición de su gran amigo y ex compañero de trabajo Nacho, ha puesto la preocupación de todos muy alerta sobre la salud de Chino. Poco tiempo después de que se diera a conocer que Chino tuvo que ser hospitalizado, Nacho pidió a sus fanáticos que por favor hicieran una oración por su amigo. Muchas personas a lo largo de estas semanas han señalado que el reguetonero ha estado muy mal de salud. Ante esto, su ex compañero Nacho confesó que es su gran amigo. Ahora más que nunca necesita el apoyo y cariño de sus fans. Recordemos que tras haber dado positivo a la enfermedad mundial, Chino tuvo grandes consecuencias. ¿Qué le dejó esta enfermedad? Una de estas fue la encefalitis periférica. Por esta razón, Chino tuvo que ser inducido a un coma. Al siguiente año, el artista tuvo una neuropatía periférica. Esto hizo que el cantante no pudiera hablar, caminar. Y muchas cosas que prácticamente nuestro cuerpo hace por sí solo. A raíz de estas enfermedades, Chino Miranda tuvo que alejarse de los escenarios y enfocarse plenamente en su salud. A través de esta entrevista, Nacho mencionó que se encuentra muy triste por haberse alejado tanto de su amigo. Él incluso mencionó que se arrepiente bastante de no haber estado ahí presente, al lado de Chino en esos momentos tan delicados. En julio del 2021, a través de su cuenta oficial de Instagram, Chino Miranda nos contó qué fue lo que él vivió para salir adelante tras haber dado positivo a la enfermedad mundial y haber tenido una encefalitis. En este mensaje, con sus propias palabras, escribió La enfermedad hizo que llegara al punto de no poder caminar y me dio una encefalitis. Tuve mucha depresión, mucha tristeza. Cuando regresé a la casa, tuve que aprender a bañarme, a hacer todo de nuevo. De verdad me sentí muy mal. Ha sido difícil todo este proceso. Ha sido muy difícil, de verdad. Estoy bastante dormido y muy consternado. Y es que justamente después de que Nacho pidiera un milagro para Chino, la preocupación de los fanáticos se fue hasta el infinito y más allá. En los últimos meses, el intérprete de Mi Niña Bonita también ha estado envuelto en un gigantesco escándalo con su ex esposa Natasha Arauz. En las redes sociales, esta modelo fue duramente señalada por al parecer haber abandonado a Chino en el momento en el que más lo necesitaba. Esta situación hizo que la expareja saliera a hablar, asegurando que ellos ya estaban separados desde antes de que Chino se enfermara. A pesar de eso, Natasha comentó que ella siempre le brindó su apoyo. Porque sean peras o sean manzanas, Chino sigue siendo el papá de su hijo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.